Que voy a bailar en el piso de la discoteca Y yo voy a bailar contigo esta nochecita entera Este reggaetón no es un reggaetón de piso Es para que no bailen las chicas y los chicos del pleno Pobrísimo, tanto como bailaba mi amigo Chicho Liso Tanto recitado, brindicana, se ha llenado de valor Por eso yo quiero que este reggaetón te baile mi amigo poleno de gron Que lo bailan con el salto Y también con el río Que el señor se lo complice para que lo goce el pueblo bien Que lo bailen en el río, en la discoteca, en la playa Que es el reggaetón es para que se forme un ponche En la orilla de la playa, con su coraza En la orilla de la playa, de boca y chica Pensa, 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 pensa Dame Ay mamacita, alma de la playa Me va a separar Me va a separar Oh yo, yo, yo Yo Ya te interesa con el calado Eso sí que tengo todo Ahora te voy a dar un poco Y yo voy a sentir el democón Te dejando al bañar en el piso de la discoteca Y yo voy a bailar contigo Esta ni que si te entera Este reggaetón No es un reggaetón vestido Es para que no bailen las chicas y los chicos del pleno Que no bailen en los lios Te afe como la religión würde sugra Me la grands contra Es para que no bailen las chicas y los chicos del pleno De la vibra Que no bailen a todos ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! De las personas que over Tails Que no bailan los lios ¡Eh, eh! ¡ibilities! ¡Es que no premios que no traje ¡Es uno de los metros nios! Que lo bailen en el medio En la rica de la playa, en el medio de la toquera Para que se vuelven muertos En la rica de la playa, con su rogata Para bailar los caritas, en la playa de bocas chicas Con toda esa chica, esa fruta y chica A la misma medicina, a mover la cinturita Que venga el aplauso